Y me siento muy satisfecho de verlos acá a todos ustedes y al lado su comandante y al frente su comandante con su banderín del batallón de soldados al cual pertenece. Sargento mayor por batallón y un sargento mayor de escuelas, que tiene tres escuelas. Todo lo que es gesto es simbología. Lo primero que voy a decirles a ustedes soldados es lo siguiente. Quien les está hablando aquí también prestó servicio militar con ustedes. Y como me gustó la carrera, hice lo que están haciendo ustedes. Me vine a formar como oficial. Ustedes vinieron a formarse como soldados profesionales. Y lo más importante, cuando uno viene a estas escuelas, es la vocación. Si usted vino aquí solo a ganarse un sueldo, está equivocado de carrera. Aquí se entra a la carrera de las armas por vocación, por amor. Porque quiero ser soldado, porque quiero servirle a la patria. Aquel día me decía yo en el programa radial a todo el ejército. Que yo aquí no necesito doctores, ni médicos, ni administradores, ni abogados, ni autólogos, ni profesores de la educación física, ni internacionalistas, ninguna carrera liberal. Yo lo que necesito aquí es lo que le falta a Colombia para defender la nación, para defender la república. Para proteger y defender la Constitución. Y son soldados. Yo necesito soldados. Y a esos que vinimos acá, a la escuela de oficiales, de suboficiales y de soldados profesionales. A prepararnos como soldados para defender la república de Colombia. Para defender la soberanía, para defender la independencia, el orden constitucional. Para defender la vida, bien, honra y dignidad de Estados colombianos. Y evitar, evitar que un país, nadie, absolutamente nadie, vaya a mancillar la libertad y el orden. Y para eso se necesitan apóstoles. Y a esos somos nosotros, apóstoles de Dios, apóstoles de la nación, soldados, custodios de la república. Eso es lo que somos nosotros, todos los que estamos aquí, en esta plaza de año. ¡Los soldados somos los siguientes de la república de Colombia! ¡Más allá, jugador, guerra, jugador! Lo que quiero decirles, soldados, es que este es su segundo hogar. Y muy pronto será su hogar, su primer hogar. Ese ha sido el ejército para mí. Aquí entré, aquí crecí, aquí sentí. Aquí lo vi todos, por mi nación, por mi país, por los colombianos. Y no me arrepiento. Y si volvieron a ser, volvería a ser soldados. Todo lo que tengo se lo debo al ejército. Y todos ustedes, los cuadros de mando, todos ustedes tienen oficiales y suboficiales instructores de esta prestigiosa escuela, de soldados profesionales, lo han obtenido aquí. Con nuestro pecucio. Nosotros somos el plinitario de la nación. Y combatimos con honor, con lealtad, todas las estructuras criminales, todas las amenazas domésticas, internas y externas, que quieren hacerle daño a la nación. ¡Eso somos nosotros! ¡Soldados rectos, transparentes, honestos, pulcros, probos! ¡Eso somos nosotros!